Según estudios de la Universidad de la Mandíbula, cuando alguien sonríe, vemos ocho dientes. Más o menos. En cambio, son tres mil los dientes que vemos cuando alguien nos come. Para tratar con animales hostiles, debes estar en calma. Fin de semana, loco del tiburón y otros bichos come gente por Space.